¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Por favor, hay demasiados condenados a muerte. Necesito ayuda del ejército. Demasiado azúcar, vuestra Alteza. Será vuestra perdición. El sabio. Contratad al doctor. Cartas nuevas. Experiencias nocivas. ¿Necesitáis dinero? Señor, ¿puedo prestaros 8000 monedas de oro con solo 5% de intereses? No. Mi rey, dejadme organizar un torneo. Señor, morís de neumonía. Podemos construir embajadas en los países vecinos. Así evitaríamos que la guerra se eternice. ¡Ahí va! ...Vuestro reino se termina aquí. Pero nadie se atreve a tocaros. Morís varios años después. ...Ahora no me parece hermano ... ...Ahora es verdad. El rey ha muerto. Y bueno, el rey siempre muere. De una forma u otra siempre muere. No, a por la derecha. El segundo rey es Gerardo. Ganar un duelo, conocer a la bruja, conocer al demonio. ¿Tú eres el joven rey? Sí. Ja, ja, estoy de broma. Ya sé que esto ya lo hemos vivido. Es nuestra maldición, ¿entiendes? No estoy seguro. No entiendo nada. Solo sé que no sé nada. Soy como Jon Snow. Soy como Jon Nieve. Nos acordaremos de todos los reyes de esta dinastía. Bueno, no, solo sé que no sé nada es de Descartes. Pero bueno, Jon Snow tampoco sabe nada. No sabes nada, Jon Snow. No sabes nada, Jon Nieve. Cada decisión, cada muerte, por los siglos de los siglos. O sea que... Se dice que solo el diablo puede liberarnos del peso desmesurado de los reyes malditos. Pero ¿existe realmente? Nada, existe, pero está de parranda. Bueno, se supone que los objetivos que debemos alcanzar ahora es ganar un duelo, conocer a la bruja y conocer al demonio. Es una creencia interesante. Tal vez lo encontremos. No, 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 no. Graham, lengua perdida, os da una cruz de oro. Después se aleja gritando. Hostia, tengo poco dinero. Vuestro insoportable bufón ha robado la cruz de la abadía. Pero, ¿qué es eso que tenéis en la mano? Propiedad del Estado. Si fueseis un animal, ¿qué animal seríais? ¿Un león? Por supuesto que sí. El río Gota está seco otra vez. Deberíamos construir un pantano. No, no tengo dinero para construir. Mi señor, Graham, lengua perdida, ha conseguido soltar un león en las calles de la capital. Es el caos. Cerrad las puertas de... Es el caos. Cerrad las puertas del castillo. Enviad las tropas. Pues vamos a enviar las tropas. Me gustaría investigar acerca de las armas de guerra. Que no tengo dinero. El reino del sur asegura que os habéis prometido a una princesa. No, vale, pues venga, sí. Vamos a... Vuestra Alteza nos ataca. Los mendigos invaden nuestras calles y nuestras casas. Expulsadles. Dejadnos construir fortificaciones alrededor de la capital. No. Lo siento, pero es que no tengo dinero. Apenas. El rey del este ha sido informado del estado de nuestro ejército y prepara un ataque. Movilizados y atacad. Unos vecinos de la capital se han enfurecido y están cazando brujas. ¿Hace falta recurrir a la fuerza? No. Si tengo que conocer a una bruja, no sé. Parece que esta locura colectiva se debe por un envenenamiento por centeno. ¿Quanos nuestras reservas? Sí. Si en reservas de centeno es muy probable que vuestro pueblo muera en los próximos años. No pasa nada. Soy el rey. Soy el que tiene que sobrevivir. La guerra es interminable. Leí costosa, te doy un alto al fuego Hemos encontrado oro en las minas Por supuesto que sí, vais a seguir cavando Vuestro pueblo está al borde de la Ambruna Alteza Vuestra Alteza, el pan está demasiado caro Vamos a reducirlo Deberíamos iniciar un peregrinaje a la tumba de San Armando Ah bueno, espérate Si va a una tumba, un sequito Pero producido por los religiosos Es obra de Dios Si no es que eres un saqueador de mierda Mereces la muerte y todo eso Los mineros se niegan a cavar más profundo Exigen un aumento Ah, no Hay que estar dispuesto a todo Recrutemos más soldados La gente está súper descontenta No tengo apenas dinero Bueno El pueblo está hambriento y empobrecido El castillo se ha quedado Vuestra corta se dispersa Y solo os quedan como último súbdito en las palomas Pues bueno El rey ha muerto Gerardo Desde 625 a 644 De momento me están durando Los reyes más de lo que me esperaba La verdad Me he encontrado con una mujer misteriosa y docta Tanto en las artes de las plantas como en la de los sueños ¿Quieres conocerla? Por supuesto Quizá la bruja Hay nuevas cartas Magia blanca Ha habido una invasión masiva de presos Organicemos una batida Necesitamos mejores defensas Los bárbaros del este están a las puertas del reino Soy doña Leana Puedo ayudaros a comprender tanto las leyes infinitas de la naturaleza Como vuestra propia humanidad Oh, que maja, ¿no? Esto siempre viene bien Que pena, ¿eh? Los curas se van a enfadar conmigo Joder Me causa una pena Eso Deberíamos establecer un toque de queda Las calles de la capital son muy inseguras durante la noche Vale Vuestra iglesia es débil Y vuestro pueblo blasfema constantemente Vale Danos poder para hacer de respetar la ley del más alto El papa está dispuesto a pagar el precio No Deberíamos cambiar de bandera La nuestra está pasada de moda ¿Cuáles son las opciones? Una cruz roja en una pradera de oro Un cañón dorado sobre un fondo verde Una pala gris sobre un cielo gris ¿Por qué no un cerdo azul sobre una corona violeta? Este me mola El mensaje dice Los isleños nos amenazan Deberíamos atacarles antes de que lo hagan ellos Los isleños nos amenazan La frontera en este mismo instante Dadle la bienvenida No escuchéis mis consejos Sin embargo, sabéis perfectamente Quien reina sobre los hombres y los reyes Vale, venga Necesito mantener el equilibrio del poder Pero no me arrepiento en realidad Hemos descubierto un muerto anónimo en la mazmorra Sin manos, reforzamos la guardia Deberíamos, deberíamos Los habitantes de un pueblo del oeste Tienen miedo de los duendes ¿Quién se va a encargar? La iglesia Hemos oído hablar de una princesa Retenida contra su voluntad En el castillo de Torre Negra Vamos nosotros ahí Somos... Somos S-Rex, ¿sabes? Aliento de fuego ¿Sois vos el rey? Bueno, aliento de fuego Como que hace... Y se tira un pedo de fuego, ¿sabes? Se cuesta un poco Y me pregunta el dragón ¿Que si estamos aquí por la princesa? Pues por supuesto, muy bien Ahí la tenéis ¿What? O sea, me la da así O sea, qué dragón más pacífico, ¿no? Aquí nadie mata a nadie Estás aquí por la chica Pues ahí la tienes Fin de la historia Bueno O vale Ni héroe Pues sí No he hecho una puta mierda Pero sí Yo soy un héroe Es como Sir Daniel Fortescue O Fortescue Como queréis llamarlo En Medieval No hace una puta mierda Pero es el héroe O sea, no hace una puta mierda En la historia previa al juego Cuando está vivo y eso ¿Estáis ya de vuelta, Alteza? ¿Os ha gustado nuestra pequeña aventura del dragón? No era tan fácil ¿Quién paga? ¿Quién paga? Deberíais crear un museo de ciencias Para mostrar la vida en toda su variedad Puedo ayudaros en mi tiempo libre Es que tengo poco dinero, coño Tenemos un pequeño problema Un monje ha empezado a morder a sus hermanos Se está propagando con velocidad Matadlo ya Probablemente es un caso de licantropía Yo no me ocupo de estas cosas Hombre es lobo Hombre es lobo, no creo, no Llamadlo falta total de fuerza física Eh... Hemos aplastado al enemigo El botín es excelente Tomadlo Salvad la guarnición Un incendio está a punto de destruir Vuestro castillo, mi señor Salvamos el tesoro O salvamos la guarnición La guarnición son como los soldados, ¿no? Salvad el tesoro Una epidemia de cólera Se ha desencadenado la ciudad Es la muerte azul Tratad a la población Señor, vuestra orina huele a azalea esta mañana Deberíais evitar al calgar durante un tiempo Vale Hemos encontrado otro cuerpo en la mazmorra El pueblo está alterado Y exige más seguridad Algunos de vuestros soldados han saqueado la abadía Exigimos justicia No Rex jime desesperado Hay algo que no es normal Acariciar el teatro ¡Hostia! Diabolus, el tiempo está muerto El espacio demente Ahí está, de nuevo Sentís vuestra boca cerrarse Como si nunca hubieseis tenido una Reyecillo, marioneta Sin palabras Pocas ideas Muchos muertos Hace muchos siglos me pediste el poder eterno a cambio de tu alma Menos mal que te olvidaste de pedirme la vida eterna Cada uno de tus muertos es un placer Pero aún mejor es la elección que te voy a dejar hacer ahora Vete, pequeña marioneta Hablaremos dentro de 666 años Esto os afectará cada año El endemoniado Conocer al demonio Maldición enrevesada Deseo muerte El próximo personaje al que le diga si va a morir Los pueblos del norte son supersticiosos Y no respetan vuestra fe Construyemos más iglesias Sí ¡Hala, la puta mierda! Por pesado Un cuerpo fue encontrado más tarde Aquel año Terriblemente deformado Podemos organizar vuestras nupcias con la princesa del norte Esto cesaría la guerra Vale, pues sí Me va a dar un ingreso extra en todo Así que Mi familia se burla del tamaño de nuestro castillo Deberíamos construir uno más grande Ah, por supuesto que sí, hombre Soy el Rey Tengo que tener un castillo grande Señor Bio Vuestras tropas tienen una higiene nefasta Deberíamos invertir un poco de dinero Que se laven los hijos de puta Putos cerdos Deberíamos de mierda Una explosión en una mina ha matado al menos la cien... No, no Vamos a seguir hablando No, no Vamos a seguir hablando Hemos encontrado otros cuerpos en la mazmorra Puro Eh, iros a la mierda ¿Puedo enseñaros a mirar la baggia blanca? Sí, sí, sí Pero para empezar debéis mostrarme que no pierdo el tiempo con vos Chichita Pronunció la palabra sagrada Cegando Bueno, el acento del este No era la buena respuesta Oh, vale Vuestro país está arruinado de solteza Los mercaderes y los nobles Lo poseen todo Pues... La nueva oligarquía os envidia al exilio Bueno, 30 años en el poder he durado O sea, oye Guillermo el endemoniado José, cuarto rey Vuestro doctor está llevando a cabo experimentos heréticos en una habitación secreta Hay que detenerle Tengo que ganar un duelo, perderme en una mazmorra y engendrar un heredero Vale No hay nada extraño en esta habitación En algún sitio tendré que llevar a cabo mis experimentos Vale, pues ser discretos Necesito... Que no, pesado ¿Queréis casaros con la joven princesa del reino vecino? Sí Tengo que engendrar un esto, así que sí ¿Quién está al cargo de este pájaro? Mi señor, intercambiamos unos cuantos toques de espada Puedo enseñaros un par de cosas Apostemos algo de dinero ¡En guardia! Cuidado con la punta de tu espada No quiero que te cortes antes de que te conviertas en una brocheta Ah, bueno, gracias Tu madre debe estar orgullosa de tus actitudes para el punto de cruz Contigo me haría un jersey muy lindo Cuidado con la punta de... ¡Vamos! ¡Jabalí furioso! ¿Esto qué es? Como el tornado de fuego de Inazuma Eleven, ¿no? ¿Hola? ¡Hijo de puta! ¿Este me quiere matar? ¡Toma! ¡Perra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se ha matado? A ver, Jorro traidor. El duelista... ¡Ah, no! ¡Pero si he perdido! ¿Qué coño me estás contando? Es una cuestión de elecciones. El ataque es brillante y explosivo, mientras que la defensa es astuta y embustida. Cuando defendéis, tendréis la oportunidad de comenzar un ataque en el turno siguiente. Observad a vuestro adversario. Aprenderéis muchísimos trucos de esta manera. Aprenderéis una tienda para vender mis pociones y conjuros. Ok. De un convento se han puesto a maullar como gatos. ¿Qué son? La... ¿Sorgatura? La hermana gata, la hermana... Pues eso, la hermana bigotes y... Pues eso. Se está propagando hacia el pueblo. ¿Acaso es mi problema? Las hermanas continúan maullando durante un tiempo. La iglesia acaba declarando las herejes y enviándolas al carnicero. No, 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 no. Es que la religión es buena. Es que Jesús fue bueno con todos nosotros. Es que Dios es misericordioso. Sí, pero... Pero los religiosos no. Defender. La reina azul nos ofrece su ayuda para repelar al enemigo. ¿Esa no se supone que era mi esposa? Odio mi trabajo. Si pudiera... Olvídalo. No. Tal de... Observen... Sois uno de los primeros en morir. Ah, bueno, bien. Guay. De momento es el rey que José, el duelista. Eso que sea, a modo de coña, ¿no? Este es el que menos me ha durado. Probar el azul. El río Goto está inundando gran parte de nuestro reino. Ya no sé ni hablar, ni leer, mejor dicho. Necesitamos la ayuda del ejército y de la iglesia. Los habitantes de un pueblo lejano enseñan a los niños a escupir sobre los sombras del rey. ¿Qué me ha escupido a mí? Expulsad de eso. Los ducados del este se reagrupan bajo el mando de un terrible guerrero. Enviad las tropas. El este y el sur coordinan un ataque contra el reino. Pedimos ayuda a los estes, sí. Vuestro país está arruinado, Su Alteza. Los mercaderes y los nobles lo poseen todo. Sois torturados y vuestro cuerpo comida para los perros. Vuestro nombre se convierte en un insulto. Ah, bien, vale. Pues he durado cinco putos años. Joder. El rey Roberto ha sido el rey más... El mejor, eh. O sea... Qué puto amo, ¿verdad? He encontrado en el bosque un champiñón azul y otro marrón. El azul parece comestible. Dadme. Probar el azul. Esto se afectará cada año. Champiñón azul. De repente os sentís eufórico. Aunque no dura demasiado. Eufórico, vaya. Rex os invita a seguirle. Vale, vale. Rex corre alrededor del castillo y os lleva a la sala del trueno. Del trueno. Del trueno, coño. No del trueno. Soy idiota. Tío. ¿Sakuya? Qué bien. Gracias. ¿Por qué coño tienen unas orejas de conejo? ¿Qué fumadas se han metido aquí? En fin. El rey del oeste ofrece una gran suma al cambio de una pequeña parte de nuestro reino. No. Lo siento. Un barco ha sido puesto en cuarentena. Puede que sea la peste. ¿Deberíamos extender la medida a todo el pueblo? ¿Puertos? Sí. Nadie más se los condenados a muerte. Necesitamos ayuda del ejército. No. ¿El reino del sur os juro que os habéis prometido? Bueno, que sí. Es vuestro 20 cumpleaños, vuestra alteza. Hagamos una fiesta. Venga, va. Fiesta loca. Las minas están llenas de oro, señor mío. ¡Somos ricos! Reclutando un nuevo general, os hemos aplastado por los enemigos. Me gustaría organizar un encuentro científico con los hermanos del oeste en vuestro castillo. No. No. ¡Qué tan tibia! ¡Victoria! Los vikingos han sido derrotados. ¿Hace falta masacrar a los prisioneros? Dejadles parte. Bueno, sí. Hay que estar dispuesto a todos. Reclutemos más soldados. No. Señor, los lobos se comen a nuestros hijos. ¿Podemos darles cazas? Ya me encargo yo. No. La caza ha sido un éxito. Esta noche vamos a organizar un banquete por todo lo alto. Darle la comida al pueblo. Los cereales están muy asequibles en este momento. Mi señor, deberíamos reajustar el precio del pan. Aumentar el precio. Dejadnos construir fortificaciones alrededor. Que no. ¡No! ¡No! Un incendio está a punto de destruir vuestra... ¡Saldad al tesoro! ¡Hazla! 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 Acompañado por los últimos soldados fieles a la corona, moriréis en las escaleras del trono. Es que es jodido mantener los cuatro poderes, ¿eh? Benito, el séptimo rey. Pero lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like favorito. Suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. ¡Sed felices! ¡Adiós!